Los correos electrónicos de Hillary Clinton, de tiempo en el que se desempeñaba como secretaria de Estado entre 2009 y febrero de 2013, han estado en el centro de una polémica debido a que fueron redactados desde un servidor privado y no de una cuenta gubernamental, como establecen las reglas del Departamento de Estado. Ante ello, Clinton pidió a su abogado que entregue a la justicia el servidor privado e-mails que posee en su casa de Nueva York. Este nuevo capítulo en la controversia por los correos electrónicos se da justo cuando la exsecretaria de Estado Hillary Clinton busca ganar las elecciones primarias de su partido y convertirse en la candidata oficial demócrata en la carrera por la Casa Blanca. Su abogado decidió entregar a la Policía Federal el servidor privado que contiene correos electrónicos de sus cuentas personales. El pueblo ha pedido confianza en Hillary Clinton a la manera que ha manejado esta cuestión de los correos electrónicos. Dijo que ha borrado 33.000 de ellos, hemos visto que algunos de ellos tenían información sensible. La investigación del FBI se debe al uso que dio Hillary Clinton de sus correos electrónicos privados para asuntos de interés público cuando se desempeñaba como secretaria de Estado entre 2009 y 2013. Acción que ha sido criticada por el Partido Republicano al considerar que Clinton debió utilizar su cuenta gubernamental y no poner en riesgo información vital para la seguridad nacional, más desempeñándose como la jefa de la diplomacia estadounidense. Ella está clara, lo ha dicho varias veces, que ahí no hay nada de gravedad, pero por tanto los está entregando todos los documentos y yo creo que van a continuar con este tema. Siempre es posible hallar en un email o en una comunicación algo que pueda dar lugar a una interpretación de que es un elemento de seguridad, que se ha transgredido o que hay detalles que debieron haberse manejado en otra forma o en forma privada. Pero yo creo que más allá de eso y de mantener este tema en la pugna electoral, no creo que esto vaya a tener una gran influencia en el electorado americano. Clinton ha asegurado que colaborará abiertamente con la investigación. El mes pasado, un inspector del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos determinó que la precandidata habría entregado 4.000 mensajes con información clasificada. ¡Gracias!